Va la arena, la arena frente a Zulín, poca distancia, va la arena, la arena Y aquí va la arena La arena, la arena, va la arena, va el Zulín Se proyecta el Zulín, poca distancia, va la arena La arena, la playa por su horrible Ahora que sí, con la boca, la arena Que se... We were the kings and queens of promise We were the fathoms of ourselves Leading to children of our lesser God Between heaven and hell Heaven and hell Vidal, 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 Vidal Vidal, Vidal Gonzales In the corner, Lareda Tiene 9, Tato De Donadel, toco Donadel Martínez se ampara y tiene confianza con Larenas que sale jugando muy bien Y a jugar fuerza la pelota, aquí lo ganan Ureña limpió la jugada para que reciba Larenas Larenas para tirar el centro, Larenas con Cuba Larenas con Cuba Larenas para tirar el centro, el centro buscando a Gata Lo oyen... we were the kings and queens of promise ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, empezó la regaleta, partió en el centro, la regaleta es el centro. Miten la regaleta, partió en la regaleta, partió en la regaleta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!